Ahora sí. ¡Hola otra vez! Vamos a continuar. Si quito el cursor, mejor. Hielo, vaya, valiente basura. Hablando de... ¡Hombre! ¡Joder! ¡Qué asco, tío! Que odio los putos bichos, macho. Vale, quiero ir a la tienda. Y creo que con estos... Sí, estas sillas me llevan a los sitios. Pero la pregunta es... ¿Ve a aeropuerto? ¿La ronda interior? Creo que van estacionalmente. Entonces tengo que coger este y cogerlo otra vez. Para ir a otro sitio y cosas así. No estoy seguro, pero para nada. No bajar. Continúa. ¿Desde aquí puedo ir a la tienda? Yo quiero ir a la tienda. Residencia presidencial, aeropuerto... Más que acelar. ¿Puedo preguntarle a estos? Con este transportador puede ir a la residencia presidencial o a la salida de la ciudad. No me interesa ni uno ni otro. Quiero ir a la tienda, que igual es por allí. Mira, casualmente dije que no quería bajarme. Es que este... Esta ciudad es un puto laberinto, tío. Es peor incluso que el jardín de Galvadia. Mira esta mierda, tío. Todo esto... Indecesario. ¿Cómo tarda? Tu puta madre. Ante la duda. ¿Sabes algo sobre estar? No. Claro, bueno. Disfruta de tu visita. ¿Ah, sí? ¿Qué es lo que sabes? Es un país muy avanzado. Vivís aislados. El profesor ya está aquí. Es un país muy avanzado. Es cierto. Nuestras armas y vehículos están en años luz del resto de los países. Tenemos ingenieros y científicos muy buenos. Vaya conversación de mierda. ¿Qué hacéis? ¿Lo sabías? La luna es muy bonita, pero hay que tenerle miedo. No lo... Nos lo ha dicho papá. Papá, estudia la luna. Hay que tenerle miedo. Tienes un país muy avanzado. Si no recuerdo mal, hay que darle varias veces. Y desbloqueabas algo. No sé si había que darle varias veces. O en su defecto... Que mal se ve, ¿verdad? O en su defecto había que volver en otro momento. Le esperamos mañana. Sé que había un truco y te daban una piedra roseta. Bueno, vamos a grandes rebajas. Eso me da igual. Comprar. Vale, tengo mucho dinero, pero tampoco quiero gastarlo aquí todo así al tuntún. Enlace de vitalidad, de fuerza, resistencia. Ocicos número 6. Esta tengo una, ¿no? Vale. Anillo gigante... Todas estas mierdas realmente son útiles, pero de momento no me interesan. Ya lo haremos después, cuando tenga todos los guardianes. Distribuiremos las habilidades y las iremos cambiando a lo que necesitemos. Ultrapociones, combustible, bala común de guardenarlas al tope, sí. Bala expansiva, bala negra... Es importante tener balas, pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, las ultrapociones gasto... No quiero gastar dinero de momento porque voy a necesitarlo... Voy a necesitarlo para cuando quiera conseguir a Helltrain. Voy a necesitar comprar muchas cosas y hacer muchas cosas diferentes. 200 de objetos. Mierda, no quería abrirle a animales otra vez. Me cago en... Objetos, objetos... Armero. Vale, vamos a ver. Curtis Revolver. ¿Para qué coño quiero un arma que ya tengo? Curtis Kiat y Lionheart. Esta creo que es la mejor arma. Tengo el adamantino. Necesito diente de dragón y 12 balas iónicas. También cuando vaya por Helltrain haremos todo esto. Piel de dragón, piedra de vigor... Voy a necesitar bastantes adamantinos, por lo que veo. Piedra lunar, me falta una. Tentaculo de polvo, la energía pura... Bueno, eso ya lo voy a ir volviendo. Lezalowings, molinete, anillo de eno, que energía pura. Me falta una uña maldita para hacer el infalible. Pero no lo voy a gastar porque quiero el adamantino para el de Leonheart. Así que cielo nocturno. Vale. Librería. ¿Qué tienes, chico? Comprar. Armas número 1. Por si acaso no lo consigues en el sueño, puedes comprarlo aquí. Lo tengo, lo tengo. Me falta... Me falta. Si me faltan armas, Julio. Así que Karateka 01. Karateka 02. Karateka 03. Karateka 04. Karateka 05. Cocicos número 2. No lo tengo, por algún motivo. Expediente F. Últimas noticias. Revista de lo último. Voy a pillar. Qué maldad. Vale. Pues ya estaría. Tengo todo lo de aquí. Le esperamos mañana. Para tú. ¿Ves? Es que lo sabía. Había que insistir. Piedra roseta. ¡Pum! Bastante easy. Quiero salir. ¿Puedo salir, por favor? Con triángulo. Vale. ¿No? Ah, sí. Aquí. Triángulo. Salir. Vale. Ya estaría. Gracias por su visita. Sabía que había que insistir, tío. Es que me acordaba que era algo así. Pero no recordaba exactamente ni cuánto, ni si era aquí en este momento. Vale. Todo lo que compré ahora. Óptico número 4. Rasurre. Todo. Micromisil. Ya lo tiene. Continuamiento rayo. Sal heroica. Hace el sujeto invulnerable al ataque. Armas julio. Tenemos aquí el Avenger ranurado. Este igual lo puedo hacer. Colmillo rojo y tornillo. Igual no. El Bismarck. Vaya pinta, chaval. Vale. Carta de idea. No se puede usar. Botines raudos. Hace sentirse liviano aquí en los calzas. Supongo que comenta la velocidad. Mete prisa en el combate. Armas número 1. Este ya lo tenía. Ya lo he mirado, de hecho. Sabueso. Sabueso. Estrella fugaz. Karateka. Este te enseña el ataque del delfín. Bala humana. No va más. Y conocí la fórmula de E, un medio, M, V, no sé qué es eso. Mi juicio final. No dejes de experimentar tal poder de la velocidad. Pero nada de usarlo contra personas, ¿vale? Ótico número 2. Doctor. Expediente. Misteriosa muerte de un monstruo. Es verdad. Un monstruo muerto. Oyó una gran estrua en el girarse. Halló el cadáver. Dijo que el señor Burke sucedió mientras trabajaba con una nueva valla con un tubo de hierro. Es un monstruo, un avión, un ovni. Esta foto fue tomada al sur de Star. Fíjate en el objeto volador del centro. ¿Has visto alguna vez un monstruo o avión parecidos? Se baja la hipótesis de que sea un arma secreta de Star. Aunque los lugareños afirman que el objeto aparece cuando se produce una plaga de molvoles. Enseña al guardián de la fuerza la habilidad. Cuatro habilidades. Esto en otro momento igual le echamos un ojo. Hay una cosa que hay que tener en cuenta que te lo explico más adelante. Que los monstruos de este planeta vienen de la luna. La luna está petada de monstruos. De monstruos. Ya lo veremos más adelante. Tornado. Bueno, pues Pascual. Ok. Vale. A la residencia presidencial, por favor. Ah, no. Había que ir a la entrada. Tengo que ir al sitio este, el Luna Gate o algo por el estilo. No me acuerdo cómo se llamaba. Centro comercial. Y que desde ahí puedo ir a la entrada, que me parece bastante correcto. Ya sabía yo que la piedra roseta, tío. Es que sabía que se conseguía la piedra roseta. Pero no sabía si era por cantidad de veces que lo había intentado en su momento. O era porque lo había intentado varias veces más adelante. Porque claro, cada vez que vienes a la ciudad lo intentas. ¿Bajar? No bajar. Quiero ir al... A la entrada, por favor. Es aquí, ¿no? Realmente esta ciudad es increíble. Aquí me van a dar un coche, si no me equivoco. ¿Desalquilar un coche por 3.500? Sí, venga, va. Gracias. Así acabamos antes. ¿A dónde me habían dicho? ¿Al sur? ¿O era al este? Tampoco sé por dónde... Ah, por ahí. Vale. Ahora, ¿puedo abrir mi inventario desde aquí? Porque me gustaría hacer relevo y dejar idea en tierra. Bueno, lo hago después. Ahora solo tengo que buscar la... El... La NASA, por así decirlo. Que creo que era por aquí. ¿O qué? O igual no. Me gustaría girar la cámara, pero... Se giran... Los vehículos giran con... Con la cámara, así que no puedo. Era hacia el este. Sí, era hacia el este. Ahí está. Es allí. Si no me equivoco. Primero este es el centro de investigación, creo. ¿No? Sí, no sé. Espera un segundo. Lo gracioso es que el vehículo se puede caer sin combustible. Tampoco se puede caer sin combustible. Uy, unipladios, tío. Es que... Al principio parece que son... Que son raros de encontrar, pero qué va. Estás bastante donete, chico. No tienes ni puta idea de cuánto. Ojo de unipladio. ¿Puedo hacer relevo aquí? Sí. Quiero a Selfie, por favor. Entonces. Relevo. Transferir. De idea. A Selfie. Me he equivocado. Me he equivocado. Porque Selfie ya tenía todos los enlaces. Qué tontico soy. Auto ya está. Esto está bien ya. Entonces. Lo que quiero... Tengo un montón de magias aquí en Cell. Qué bueno. No lo estoy usando. Y... Este ya lo tiene al tope. Tú. Lo tienes al tope. Tú. No lo estás usando. Tú. Al tope ahora. Esna. No lo tienes. Al tope. Dáselo todo. Y ahora a esta. Pues le damos lo que sobre. Hielo. No lo está usando. No lo está usando. Y entregar todo. Luego repartimos lo que sobre al resto. No lo está usando. No lo está usando. Sí lo está usando. Morfeo. Tienes al tope. Lo tienes al tope. Y tú. No lo estás usando. Pero bueno. Te lo voy a dar. ¿Vale? Porque el resto lo tiene al tope. Tú. Levita. No lo estás usando. Lo estás usando. Pero lo tienes al tope. Y lo estás usando. Entonces este. Ayrvin. Mutis. Al tope. No lo estás usando. Y no lo estás usando. Entonces ya decidiré después a quién se lo doy. Libra. No lo estás usando. Pero ahí lo tienes. Tú. Lo tienes al tope. Y tú. Pues a ti te lo voy a dar. Toma. Prisa. No lo estás usando. No lo estás usando. Y no lo estás usando. Así que se va a quedar ahí de momento. Coraza. Vale. Vamos a juntar todos los que sean iguales. Lázaro. No lo estás usando. Lo estás usando. No lo tienes al tope. Y lo estás usando y lo tienes al tope. Para ti lo que sobra. Cura más, más. No lo estás usando. Pero sé que lo vas a necesitar para meterte toda la vida posible. Así que lo voy a dejar ahí. Petra. No lo estás usando. No lo estás usando. Y no lo estás usando. Se queda ahí de momento. Lo tienes al tope. No lo estás usando. Y no lo estás usando. Entregar todas. Preno. No lo estás usando. No lo usas. Y lo tienes al tope. Pues para ti. Cura más. Todo es para ti. Drenaje. No lo estás usando. No lo usas. Y no lo usas. De momento se queda ahí. Espejo. No lo usas. No lo usas. Y no lo usas. Se queda ahí. Tiniebla. Lo tienes al tope. No lo usas. Y tú tenías un poquito. Antimagia. Todo es para ti. Aero. No lo estás usando. Nino. Y nana. Cura. Es basura. Todo es para ti. Gravedad. Nada. Nada. Y nada. Se queda ahí de momento. No lo estás usando. No lo estás usando. Y tú tienes un poco de ello. Y estás usando muerte. Tú no lo tienes al tope. Así que te lo voy a dar. Seismo. Lo tenéis todos al tope. Hielo. Vale. Revitalia. No lo usas. No lo usas. Y no lo usas. Escudo. Nada. Nada. Y todo es para ti. Santus. Dolor tampoco, me imagino. Vale. Ya está. Entonces. Ahora mismo estas magias, pues, en un principio sobran. Lo que voy a hacer ahora, quiero mezclar todas las magias que tenga sin usar. Por cierto, voy a optimizar. Irving. Auto. Fuerza. Fuerza. Enlace. Magia. Muerte. ¿Dónde está muerte, tío? Aquí. Muerte. Y aquí, pues yo que sé. Mutis. De momento. Sí. Mutis está bien. Electro más. Sudo un poco. Vale. Vamos a optimizar a este. Con fuerza. Magia. Muerte. Porque me gusta más. PM. Río de momento. Doble. Ok. Y tú. Auto. Fuerza también. A ver. Me imagino que aquí, pues. Como que de momento esto da igual. Tengo tanta resistencia al hielo que me cubro. Vale. 85 de suerte, chaval. Toma. Vale. Ahora, entonces. Ahora mismo tengo un montón de magias que voy a pasar. Las que no estoy utilizando. Voy a dárselas a Cell. Como una manera de guardarlas a Cell. Y si no las estoy utilizando, a esta. Entregar todas. A él, ta, ta, ta. Vale. Irvine. Batalla. Cura. Ataque otras. Trueque. Cura. Acel. Hielo. Acel. Bio. Acel. Tornado. Acel. Libra. Y lo que sobra a esta. Morfeo. A este. Preno Aura. Vale. Entonces, batalla. Cura. Ataque otras. Perdón. Batalla. Cura. Ataque otras. Trueque. Cura. Acel. Cura más. Acel. Y lo que sobra a esta. Lázaro. Acel. Piro más. La tiene todas, pues, a esta. Hielo. A. Acel. Electro. Acel. Lo voy a utilizar así, porque así puedo convertirlos ahora con magias más y mierdas por el estilo. Aquacel. Sabes, es como un banco de magia. Libra. Este debe tenerlo al máximo. Y tú tampoco debes andar muy lejos. Pues entonces ya utilizamos ahora mismo a Rinoa de banco de magia. Morfeo al tope. Kungfu. Zombie. Triplete. Joder. Qué tonto soy, tío. Antimagia. No. A este. Coraza. Escudo. A este ya no deben quedar más espacios. No. Pues entonces, aquí estés. Levita. Paro. Joder, qué tonto soy. Vale. Entonces, batalla. Cura, ataque a otros. Entonces. Objetos, objetos, objetos. Convierte. Municiones a partir de objetos. Objetos varios. Vale. Entonces, primero. Cel. Ya tengo 100. Vale. Pues nada. Ya tengo 100. Pues vamos a empezar primero por las grandes. Por donde soy. No hay espacio. Vale. Pues muy bien. Quistis. Todo lo posible, por favor. Gracias. Electrolatino. Vale. Necesito pasar las magias de Cel. Las que sean estas a Quistis. Ahora tiene los dos espacios. Así puedo utilizarlos todos. Chúpamela. Joder. Que me muero tú. Vale. Ok. Cel. Tienes aquí. Cura. Aero. Podría transformarlo en aero más, por lo que veo. Vale. Entonces, ahora puedo hacer esto. Con Cel. Con Quistis. Vale. Entonces, ahora sí que debería poder, entre comillas, mezclar todas las magias de Cel y de Quistis. Trueque. A Cel. Vamos a hacer una cosa que es que Cel le dé a Quistis las magias de este palo. A ver, piro. De estas magias elementales que puedo subir de nivel las voy a dejar a esta, tipo. Entregar. 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 Vale. Ahora ella debería transformar unas pocas más. Pocas, eh. Tampoco muchas. No, me he confundido. Entonces. Clase más. Ahí está. Uno. Y otro. Vale. Entonces, ahora mismo Quistis. Tiene las magias de clase más. Y. Cel tiene las magias de. El resto de magias, entre comillas. Las que vienen a ser. Tal cual. Lázaro, Revitalia. Cositas así. Vale. Soy muy tonto. Trueque. A ver. Electro. Platino. Lo tiene al tope. Se lo damos. Yellow. Lo tiene al tope. Lo tiene al tope. Este. Lo tiene al tope. Este da igual. Este. Lo tiene al tope. No lo tiene. No lo usa. Ahora sí que lo tiene al tope. Se lo vamos a dar este a este, por ejemplo. Cura más. Deberían tenerlo todos al tope. Pero. Vale. Sí. Este se lo queda. Las magias de cura se las va a quedar las soplapollas estas, supongo. Sí. Sí. Porque no. Para uno que tengo tampoco tal. Vale. Pero más. No creo que lo esté usando nadie. No. Él lo tiene al tope. Yo que sé. Pues el cual. No. A selfie. Ella es la que se va a encargar de utilizar magias. Todas las que no. Voy a dejarla ahí, pero es basura. O sea. Como selfie va a ser la única que utilice magia, voy a dejárselas a ella. Libra debería tener al tope. No. No tiene morfeo. Mutis. Cura más. Lo tienes al tope. Vale. Cura más te lo vas a quedar tú porque no queda de otra. Tú. Ninguno de estos está utilizando Lázaro, ¿no? Porque de hecho, por qué sé. No debería estar utilizándolo porque es lo que tienen ahí guardados. Revitalia. Es que lo que te digo, no debería estar usándolo ninguno. Entonces, selfie. Como es la que voy a utilizar magia, le vamos a dar la basura que sobra. Para que sea quien la tenga, ¿sabes? Porque para que te vamos a tener guardada tampoco. Bio. Gravedad. Aero. Aqua. Seísmo. Lo tienen todos al tope, así que no me sirve de nada. Tornado. No creo que lo utilicen en mi puta vida. Sanctus. Libra lo debería tener al tope, así que nada. Joder. Morfeo debería tenerlo al tope, igual que Mutis. Kungfu. Petra. Me quedan pocos espacios, ¿eh? Triple. Antimagia lo voy a cambiar por Kungfu, que nunca lo utilizo. Zombie lo voy a cambiar por... Zombie lo voy a cambiar por... Aquas, seguramente. Por Aero, que es una versión peor de Tornado. Muerte no lo creo que utilice. Coraza. Espejo tampoco. Levita creo que lo tiene al tope ya. Paro no suele hacer efecto a nadie, así que lo voy a guardar. Coraza. Por cura, que es una mierda. Drenaje no me interesa. Prisa. Y prisa lo vamos a cambiar por cura más, que solo tiene uno. Vale. Entonces, ahora mismo, batalla. Cura ataques y otros. Y ahora mismo esta tiene todas las magias. No, coño. Cura ataques y otros. Cura ataques y otros. Entonces, ahora mismo... Auto. Fuerza. Cambiar. No quiero tener muerte ahí. Lo quiero aquí. Muerte. Morfeo. Me falta una magia. Es lo que me estás diciendo ahora. Ah, ya decía yo. Vale. Pues tú en un principio también deberías estar. Sí. ¿Y tú? Tú. Auto. Ahora sí. Fuerza. ¿Ves? Ya está. Vale, perfecto. Ok. Joder. No he tardado ni nada. Voy a guardar. En segundo espacio. Claro que sí. Hostia, hacía un montón que no guardaba. Contrapociones. Ok. Creo que no era aquí. Este es el... Este es el centro de investigación, sí. Cuando estaba aquella mole de piedra era un lugar más animado. Ahora ya no viene mucha gente por aquí. Acabo de guardar así que no volveré a guardar. Muerte. No me cabe. No me interesa. No la quiero. Gracias. Puede usted quedársela. Mumba. Mumba. De centro de investigación solo he quedado el nombre. Y es lógico que así sea. El objeto de estudio se ha ido a otra parte. Vale. Vamos al espacio, entonces. Vamos a volar. Vamos en coche. ¿Puedes subirte al putísimo coche? Joder. Mira que le cuesta. Vámonos. ¿Estaba por aquí? Ahí está. Combustible bastante a una unidad. No me interesa. ¿Para qué mentir? No puedo bajarme dentro. Perfecto. A su normalidad. Quita mosca. Nos vamos al espacio. A volar. Los esperábamos por aquí, por favor. Agüita. El perro de Rinoa. Angelo. Quédate tranquilo. Cuidare bien de Rinoa. Muéstranos el camino. ¿Sois vosotros los que viajáis? Así es. Muy bien. Por aquí. Ahí está Rinoa. Por cierto. Quiero ver una cosa. Vale. Ángelo el rescate. Tengo Doctor Ángelo. Ángelo Sabueso. Que creo que encuentra objetos. Y Estrella Fugaz. Que creo que es la ulti más potente de Ángelo. Pero me da bastante igual. La distancia es considerable. Pero vosotros ni lo notaréis. Iréis dormidos todo el viaje. ¿A dónde vamos? Al espacio. Os explicaré el procedimiento. Primero entréis en la cápsula dentro de este conducto. Y se os someterá al proceso de hibernación en frío. Después las cápsulas se cargarán automáticamente a las rampas de lanzamiento. Eso es todo. Cuando despertéis ya habréis llegado. Desde el resto se cubre el personal del punto de destino. Creo que no hay más que nada que explicar. Por supuesto existe cierto peligro. Tú decides al espacio. Debo pensarlo. Iré a donde sea. Estoy listo. Muy bien. Decide quién irá contigo. A la otra muchacha ya la hemos puesto a hibernar. Y su cápsula está cargada. Podéis acompañarla tú y otra persona. Mientras estéis lejos necesitaré a alguien que controle mi poder. No podemos dejar sola a Mamá Ede. Yo la protegeré. ¿Está bien, Skull? Quizás sea muy... No sé muy... Sí, creo que puedo confiar en Cell. Está bien. Que sea Cell entonces. Así se habla. Te protegeré con toda el alma. No tienes nada que temer. Y tú, Skull, vete ya y no te preocupes. Mamá Ede es una bruja. No lo olvides. Ahora elegiré a mi acompañante. Me voy a llevar a Iribine Kineas. Porque me apetece transferir de Selfie a Rinoa. La diferencia de niveles, chaval. ¿Este es el grupo? Sí. Bien, entrad aquí los que viajéis. O los que viajáis. No sé exactamente... Los que viajáis. Sí, era eso. Ahora vamos a hacer disparados laica bazooka. Vamos. Hasta luego, chicos. Nos vemos en el otro lado. A ver, no es que considere que sea un sistema muy rudimentario. Pero un poquito rudimentario sí que es. Todas las cápsulas en posición. Condiciones internas normales. Dispositivo de lanzamiento verificado. Todos los sistemas en orden. Ajustando rudimentario de lanzamiento más dos. Ajuste orbital menos uno. Ajuste terminado. Ejecutando rutina de lanzamiento. Entendido. 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 Tum, 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 tum. Te cargan como si fueras un revólver. Pero tal cual, ¿eh? ¡Pum! ¡A tomar por culo! Parece que te envían a la luna, pero no. Ojalá les vaya bien. No hay nada que preocuparse. Claro que les irá bien. Esperemos que así sea. Bien, es hora de partir. ¡Aú! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿Qué bicho te ha picado, eh? ¡Ey! Bueno. Si tengo que pelear a puño limpio, pues he peleado al puño limpio. ¿Qué? Salgamos de aquí. Ataque de Galvadia, si no recuerdo mal, ¿no? Anda, qué es aquella mole. No está justo encima de la capital El profesor Odine está en peligro Cel, dirigémonos a la capital Quizá el profesor Odine nos pueda explicar Qué está ocurriendo Bueno, que uno más venga con nosotros El otro se quedará esperando aquí Supongo que Kistis No puedo quitar la idea Transferir De Squald a Cel Y de Irvine Quineas a Kistis Y no quiero ponerle cosas a EDA Lo siento mucho Me cago Total, creo que esta parte no dura mucho Así que Con tener a uno de ellos que... Me van a dejar por la espalda Vaya, he sido más rápido que tú Con tener a un par de ellos Los que tengan los enlaces me vale perfectamente Porque si le meto a EDA me va a pasar lo mismo de siempre Y se me voy a quedar sin magia Si no me apetece No es más que tengo el coche aquí Vámonos ¿Es por aquí? No, es para acá ¿Es para acá? Es para allá Toma, he cobrado Ahorita de paga Joder, qué asco, tío La verdad es que no me gusta nada esta ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿A quién se le ocurrió hacer esta mierda de pasillitos? Por aquí creo que vale también Debe ser sin duda lo más molesto que he hecho hoy Tío, quiero que me den ya el puto de alguna mod Porque quiero moverme Quiero conseguir a Helltrain Quiero conseguir a Bamut Que me falta nada ya Tengo todas las ultis de Kistis Tenemos La tiene La tiene La tiene La tiene La tiene No Muy pesado Contiene poder de gravedad No me interesa Vale, pues sí Ya las tiene Condición Kistis Les faltan un montón ¿O qué? ¿O es cosa mía? Vale, está igual Kistis es un personaje de mierda, tío Las ultis casi no hacen daño No vale para A la residencia presidencial Por favor Me imagino que tengo que ir para allá No estoy seguro Bajar ¿Y ahora por dónde es? Esa es mi pregunta ¿Sigo recto para allá? Yo creo que tengo que seguir recto para allá Me da igual el punto de extracción Pero me importa bastante poco, la verdad Ahora mismo me interesa bien poquito lo que viene a ser la magia Ya casi no tengo espacio ¡Ay! Me he confundido ¿O no? A ver es por aquí Creo que es por aquí Me suena que Me suena que me estoy equivocando Me quiero morir Esta mierda es un laberinto, tío Ah, pues he llegado A la primera Ha sido bueno Pero de todas maneras Si voy a la residencia presidencial Podrían haberme dejado aquí enfrente Digo yo Sí O es que la navecita paró antes de tiempo Ese diseño está un poco práctico Que poco me gusta cuando me obligan a utilizar a personajes que no quiero utilizar Yo, si me hubieran dejado me quitaba idea Porque no sirve para nada De hecho Creo que lo único que debe tener medio bueno es la ulti ¿Nada? Como no sé, aquí me voy a pegar un tiro No es aquí Me quiero morir Entonces, ¿a dónde coño tengo que ir, tío? ¿A la plaza central? Ah, puede ser que sí O es por aquí Igual ahora sí tengo permiso para pasar Joder Me molesta Porque no me dijeron exactamente Tienes que ir a tal sitio Te dijeron en plan Ah, mira, está encima de la capital Y tú Estupendo Sé que luego empieza un ataque Y te vas enfrentando A los personajes y tal Pero no recuerdo exactamente A dónde tengo que ir Sé que después me van a dar tiempo Para llegar al centro de la ciudad En plan En no sé cuántos minutos No puedo saltarme la escena Estas cosas ya Que lo hagan una vez vale Porque te demuestran En plan Oh, qué guay Animaciones chulas y tal En su momento Porque ahora mismo Esa animación es bastante Pobre Pero que te obliguen a hacerlo Cada vez que entras aquí Me parece bastante absurdo Aquí no se supone que había Alguna especie como de De, 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 de De silla de esas Es esta Quiero ir al centro Por favor Vía aeropuerto La ronda interior Será aquí O al aeropuerto Vamos a ir al aeropuerto No sé exactamente Si es ahí o no O igual es que después Puedes aterrizar aquí Con el Laguna Moff No me acuerdo Hasta luego Bajar No bajar ¿A dónde me llevas ahora? Perdón He conseguido algo No serán Capaces de hacerme Tener que ir hasta El centro de investigación ¿Qué será esa cosa? No sé Pero me gustaría Bastante llegar a ella Zona peligrosa Tendría sentido Porque Voy a ir al centro De investigación Porque es el único sitio Donde no he podido Hacer nada todavía Yo me imagino Que por aquí puedo salir Tiene pinta De ser salida del pueblo Me cago en mi putísima madre Me quiero morir Seísmo Nada ¿Habéis venido a ver al profesor? Sí El profesor lo tiene Está de muy buen humor Hace mucho que no lo veía así Joder He tenido suerte De encontrarlo De puto milagro Doble Paracel Creo que ahora la tiene al tope Espérate ¿Subir o no subir? Subir Porque Aquí debe estar Ahí estaba la jaula Entre comillas La de Leone ¿O no? ¿Será el mismo sitio? Creo que no Quitamos Pues sí que es el mismo sitio Venga Vamos Tusso ¿Pandora? ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Quién lo maneja? Lo ha extraído Galvadia del mar Hay que alertar A la ciudad No nos atacará El objetivo No es la ciudad ¿Estás seguro? Espero que tenga razón Pero Tears Point En Tears Point Se consigue el anillo Para conseguir a Helltrain ¿Vosotros otra vez? Todo esto Es muy emocionante ¿Qué tiene esto de emocionante? ¿Que vengan los de Galvadia? Achía mucho Que no veía El Lunatic Pandora Este Lunatic Como se llame Es aquella cosa tan grande ¿Qué porras es? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Querés que te cuente mi historia? Pues me he encantado Cuando descubrieron El Lunatic Pandora Lo estuve estudiando Una temporada Me encargué del mantenimiento Uy, que paliza Empeché a investigar ¿Por qué este tipo habla como un subnormal? Es algún tipo de lore Todo eso no viene de cuento ¿Qué queréis? ¿Qué porras está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Pachiencha, muchacho Hecho Es lo que iba Es lo que ahora iba a explicar No tenemos tiempo Se acerca el enemigo Tenemos que hacer algo Dinos qué podemos hacer Y no te enrolles Que no me enrolle Seguro Látima Esto puede ser peligrocho ¿Queréis subir al Pandora Y pararlo? Chie, chachie Mirad Hombre Sigo pensando que por favor No llevará idea Pero bueno Este es el mapa De la región de Star Esta es la ubicación actual De Lunatic Pandora Pum Encima del mar Según el cálculo De la trayectoria No hay duda De que atravesará la ciudad Este es el mapa De la zona urbana La ciudad tiene una ronda exterior Dos rondas interiores Y dos ejes Que van a la residencia presidencial Al exterior de la ciudad Vale Se prevé que Lunatic Pandora Pasará cerca de este centro De investigación Y se dirigirá Hacia el centro comercial Se estima que tardará Unos 20 minutos En atravesar toda la ciudad Dentro de la ciudad Es posible subir al Lunatic Pandora En los tres puntos siguientes El primer punto de contacto Está en el centro de la ciudad Después de entrar en la ciudad El Lunatic Pandora Tardará entre 5 y 8 minutos En llegar hasta allí Es decir Pasará por este punto Cuando queden entre 12 y 15 minutos Todavía no se ha podido identificar El segundo punto de contacto Pero se cree que será cerca Del cruce a desnivel Después de entrar en la ciudad El Lunatic Pandora Tardará entre 10 y 15 minutos En llegar hasta allí Es decir Pasará por este punto Cuando queden de 5 a 10 minutos El tercer punto de contacto Está al norte del centro comercial Después de entrar en la ciudad El Lunatic Pandora Tardará 17 minutos en llegar allí Es decir Pasará por este punto Cuando queden de 0 a 3 minutos ¿Cuánto? A que voy al primero Esta es toda la información De que disponemos Necesito encontrar el puentecillo chungo ese Ahora ya sabéis Tomad esto cuando charlé fuera Podéis mirar pulsando Bueno, X en el mando de Xbox Pero el problema Rápido, tenemos que irnos Pero si quiero Explicaros más cosas Más cochas Más cochas El problema no era el Badia Espérame un segundo Quiero aprovechar Enlace ¿Quién tiene a... ¿Este? No Habilidad Vale, nadie tiene puesto a Diablo Entonces Enlace Tel Enlace Guardián de la Fuerza Voy a ponerte a Diablo No ¿Quién lo tiene? Lo tiene... Lo tiene Rinoa Claro Enlace Guardián de la Fuerza Diablo Necesito a Diablo Para poder poner Ningún encuentro Me da bastante igual La verdad No te voy a mentir Habilidades Premio en Fuerza Bueno, puedo quitar Contraataque O no Voy a quitar Premio en Fuerza Ningún encuentro Porque cuando empiece La mierda del tiempo El problema no es Galvadia ¿Qué quiere? Punto de contacto 1 Está en el centro de la ciudad Pachará por allí Cuando queden De 12 a 15 minutos Vámonos En cuanto salgamos Creo que empieza el tiempo Y quiero oponerlo De ningún encuentro Porque va a haber Soldados de Galvadia Por toda la ciudad Y eso me va a hacer Perder tiempo Y no me apetece Tampoco Espabilamos Por favor Os apetece Parece que ha llegado ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Es aquello? Maldito drasto Estropeado ahora Bueno, pues nada Voy a hablar con vosotros Decirme dónde está Espero que la orden de evacuación Ha llegado a tiempo Voy a ir por aquí No sé por qué me vuelo Que por aquí Voy a tener un Toma Cobrado A ver Primero punto de contacto Hombre Digo yo que lo encontraré Parece que es grande Pero no es tan grande La ciudad Es un coñazo Es un coñazo Aquí no es Airestation Da tiempo de sobra Con ningún encuentro Da tiempo de sobra El problema son Si tienes los combates Que son un coñazo Yo creo que Puede ser aquí Pues Igual aquí no es Bueno, tengo tiempo todavía Vamos a seguir mirando Tengo chesta en medio Se va Se va a quedar ¿Qué hace? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Dónde estoy? Ahí arriba Creo que era ahí abajo O es aquí Creo que es aquí Sí, es aquí Según lo previsto Pasará por aquí No hay nada Que podamos hacer Parece que lo Controlaron los de Galvadia Vale Ahora que ya Enlace Guardia de la fuerza Mira Voy a quitarle Voy a quitarle Hacer el diablo Porque no me interesa No pasa nada Porque no aprenda Un par de habilidades De momento Ya está Se quedas como estás El enlace Se lo pongo a Rino otra vez Guardia de la fuerza Diablo Fuerza El resto me da igual Y Arrebatar Vale Entonces ahora Ya podemos pelear aquí Si no me equivoco Y si no esperamos No pasa nada Pero Ya que tal Pues voy peleando Consigo algunos objetos Un poquito de experiencia Cosillas de esas Extraer ¿Qué tienes? Prisa y freno Me da igual Atacar Vamos a acabar rápido Con esto Nada Me tiro Si Edea queda Lo suficientemente jodida Como para Poder lanzar la ulti También me vale Micromisiles Va por Edea La odia a muerte Supongo que por negra También te lo digo Tengo la suposición De que si ataco Con celaedea La mato Pero la reviento Con ningún encuentro Ahora el problema Es ese Que hay que esperar A que pase Para que la nave Creo que queda un minuto Todavía Hombre Esto podría llevarse El coche Que total Aquí estorba Pero bueno A mi lo de tener Que hacer tiempo En este juego Me parece bastante absurdo Igual que al principio Con lo de Cuando consigues a Ifrit Que te dan puntos extra En el examen de SID Si te quedan Un par de minutos Pero en plan No perdón Como 6 o 7 segundos Si te quedan Pocos segundos Te dan puntos extra Entonces tienes que hacer tiempo Y no matarlo De hecho a mi me sobró Un segundo Porque calculé mal El hecho de que Tiene una conversación Después de matarlo Entre comillas Venga va Fabila Creo que va a poder Hacer un combate más Antes de que llegue Te dan 3 minutos Enteros O sea No está mal 3 minutos Me daban Te dan bastante tiempo Se viene Ya han atacado Por sorpresa Increíble Me has asustado Mucho Atácate a ti misma Como le lance ahora Los misiles a ella Estoy jodido Nada Vale Ya que no le voy a enlazar Nada Por lo menos Que utilice la ulti Joder Atácate a ti misma Toma Contra ataque Increíble Ha sido bastante easy Este juego parece Que quería fomentarte Ya está Que quería fomentarte Que pasada Queréis subirnos al putísimo avión Ah espera Un segundo El proceso Has dicho que No pude Creo Que no te va a dejar Subirte en el primer punto Creo eh No estoy seguro Tampoco No me acuerdo Espero que sí Porque no me apetece Hacer esta mierda Todo el rato Toma Buena esa Me ha gustado Pum Paz Gran magia Luz helada Vaya se acabó A tomar por vuelo combate Me deja subirme por favor Me apetecería bastante Si Si Vamos ahora Venga Mi cabeza Hombre se lo toman Con bastante calma Teniendo en cuenta Que supone que esa mierda Es peligrosa Voy a curar a Cell A idea no Porque no me sirve para nada Y Estoy utilizando a A Kistis Está a tope Ok Meteo Para Cell Porque ¿Por qué no? De esta parte No me acuerdo nada Pero Menos tres Me acuerdo Cura más Más No me interesa Puedo subir Tiene bastante lógica El hecho de De ir primero al uno Hostia Es el sitio donde estuvo Laguna En uno de los primeros sueños Te han atacado por sorpresa Perfecto Así Sin ningún tipo de miramiento ¿Sabes cómo es la ulti de esta tipa? Vamos a quitar la interpaz Para disfrutarla bien Se parece bastante a Algo parecido a la ulti de Shiva Bastante inútil No tengo la mentira Sigo diciendo Que pagaría Porque hubiera Un Un Va como Como aliado opcional Sanctus Vale Acelta Le hace un montón de daño Los misiles esos A él Más de los que Pienso que debería hacerle Pero bueno No voy a ser yo El que se queje ahora Como me marean mucho Pongo ningún encuentro Otra vez Y a tomar por culo Espero que sea aquí No tengo ningún tipo De predilección Por hacer esto varias veces Vaya Perfecto Un boss Que porras No hay tiempo para pensarlo Al ataque Toma Increíble No puedo moverme Me van a echar de la nave ¿Verdad? Oh Ah Uh Ah Y voy a tener que ir al siguiente punto Eso es lo que me Eso es lo que me quieren decir ¿O qué? O simplemente ha pasado de mí Que rabia Vamos a dejarlo marchar así sin más Ese es el Tears Point Aquí es donde se consigue el anillo de 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 Helltrain Y una vez lo tienes Tienes que conseguir un montón de objetos chungos Y venir aquí Y usarlo ¿O no? Se llama Tears Point Porque es un punto de lágrimas Tiene que ver con Con la luna Y que los monstruos caen de la luna Como si fueran lágrimas Como gotas Como en el Como en el Zelda En el Máscara de Mayora Pues igual Solo que Ni caen monstruos En vez de una piedra chunga Supongo que De momento Lo mejor es dejarlo La lágrima de la luna ¿Volvemos? No quiero seguir Con este tema Yo quiero irme A la estación espacial De una vez Por favor Toma Musicote Buen rayismo A tope Cinemática Cinemática Voy a aprovechar Para leer conciencia ¿Me da tiempo? A que no Se aproxima unas cápsulas Las recogemos ¿A ti para qué coño te pago? ¿Cómo no las vamos a recoger? Tiene razón Espero que esto No nos cause problemas Llamamos a los soldados Mi instinto me dice Que no hará falta Entonces Mejor que Mejor que los llamemos Equipo de ocupación De cápsulas Iniciar la operación Fuera de seguridad Estad preparadas Estad preparadas Por si surge algún problema Gracias por confiar en mí Oye ¿Por quién me habéis tomado? Voy a echar un vistazo a Adel Vosotros encargados del resto Entendido De acuerdo Hay que decir que esto es del 98 Estas cinemáticas Para la época Estaban de puta madre Porque esto sí que no lo han remasterizado Solo lo han remasterizado Los modelos 3D de juego No de las cinemáticas Esas ni las han tocado Si es de puta No tuvieron los santos cojones No va ni a 30 FPS Si os fijáis Parece un GIF Es que podían haber hecho Hasta Por lo menos los fondos De los combates Nada No tocaron nada No tuvieron Tuvieron el descaro De solamente tocar los modelos Y da gracias Por cierto Con el PC Con el x3 de velocidad Crashea muchas veces el juego Por si acaso Alguien quiere jugarlo así Yo aviso Y es bastante frustrante Porque hay un tipo Haciendo la tipouse Ahí en medio Está marcando Quien manda Iniciamos la descongelación Os picará un poco Tened paciencia Operación finalizada Toma Ahí va Acoplamiento a la unidad De aro giratorio Finalizando el acoplamiento Generando gravedad artificial Quita tus manos de Reinoa ¿Dónde está? Pasa Vaya Para todo lo tenso Que estuvo todo el rato Pasa bastante de Reinoa Es la carta de presentación Del embajador de Star Pobre chiquilla ¿Qué tiene? ¿17, 18 años? ¿Está muerta? No la toques Ahora te preocupas Compré una situación Primero llevamos a la enfermería Y allí hablaremos Ven conmigo Pied Hola Voy a guardar primero Que no quiero repetir lo del Primero o lo primero C Ascual Sí Kistis Airvine Sí Ok Y ahora guardo Vale Lo mejor es que descansa en una cama Llévala a la habitación de atrás Ah, muy bien Toma Se parece un montón A la cápsula de Passengers La de Chris Pratt Con la tipa esta De los juegos del hambre Eh, hablando con la tripulación He hablado con la tripulación Ningún problema Vamos a la sala de control Pum Manta electrónica No me deja pasar No me deja pasar el hijo Puta Creo que aquí te encontrarás con Laguna No estoy seguro tampoco También te digo En cuanto acabe esto Lo primero que voy a hacer es ir a por A por Bahamut O primero debería ir a por Heltrain Si consigo primero a Heltrain Conseguiré un montón de objetos Hola, Leone Para hacer la La Lionheart Que es el arma final de Squall Me alegro de verte Yo también Y así hacerle un montón de daño Le haces una media de 9999 por golpe Siento lo que ha pasado Siento haberos involucrado en todo esto No pasa nada Sé por qué lo has hecho ¿Te hemos sido de ayuda? Claro que sí Habéis sido mis ojos Gracias a vosotros He visto lo mucho que me querían No he podido cambiar el pasado Pero al menos he podido verlo Y eso me basta Gracias De veras De nada Yo también tengo algo que pedirte Has dicho que no se puede cambiar el pasado No Pero puedes descubrir cosas sobre el pasado Que nunca supiste Cuando conoces el pasado Llegas a ver el presente de forma diferente El que cambias eres tú No el pasado ¿De verdad no se puede cambiar el pasado? Quiero comprobarlo yo mismo Envíame el pasado de Rinoa Por favor Quiero descubrir lo que le ha pasado Y avisarla del peligro ¿Quieres salvarla? No quieres perderla ¿Verdad? Hombre Lo siento Pero no puedo No conozco a Rinoa Te he dicho que solo puedo enviar a gente Que conozco Dentro de otra gente Que también conozco He traído a Rinoa conmigo Para eso he venido Ven conmigo a la enfermería Toma Molaba que estuviese ahí Y pudieras enlazarle también guardianes Para nada Porque no en ningún momento Luchas con ella Toma Aún no habéis ido a la sala de control ¿Verdad? Venid conmigo chicos Veréis que grande se ve la luna Es cual tío Mira la luna Que pasada Dejaos de aspavientos Mirad la pantalla A ver A ver Aquí es cuando descubres Que la luna está llena de monstruos Sí, ahí está ¿Qué porras es eso? Un amasijo de monstruos Qué chungo La luna es un mundo de monstruos ¿No os lo enseñaron en el colegio? Todos los monstruos Se dirigen a un mismo punto En la superficie La lágrima de la luna La historia se repite Ya está Eso es todo ¿Veis cómo se están agrupando En un momento? Se lanzarán sobre el planeta Este fenómeno se conoce como La lágrima de la luna Cuando hay alteraciones gravitacionales Entre la luna y el planeta Los monstruos actúan de forma anormal Es algo similar a lo que ocurre Con las mareas Guardando las distancias Claro está ¿No querías que Leone viera a Rinoa? Bueno, pues se espabila Espera, ¿tengo que hablar con Con el Leone? Ah, sí, la tengo encima Perfecto ¿Qué pasa? Alerta roja en la enfermería Alerta roja en la enfermería Personal en ese sector dirijas allí Armados de inmediato Enfermería Rinoa Voy a ver qué pasa Puede ser peligroso Leone, vuelve a la sala de control De acuerdo Irving, encárgate de Leone A la orden Uno para uno A tomar por culo ¡Hombre! Toma Increíble ¿Qué ha pasado? Rinoa está en pie Toma Toma Tiene un punto adictivo Rinoa Venga Me dan un logro por hacer esto Molaba Creo que si yo avanzo a la siguiente zona A la siguiente zona Ella también avanza Sí, mírala Ahí está Ay, ya no me manda a tomar por culo Vaya Qué guay La puedo bloquear Increíble ¿A dónde va? ¿Va para acá? Va para acá ¿Es cuál? ¿Rinoa? No Rinoa ¿Rinoa? Ese es el mecanismo de apertura del nicho de Adele Desactivando primer bloqueo Nicho de Adele Primer bloqueo desactivado Tiene encerrada la bruja Adele aquí en el espacio Ah, tomar por culo otra vez Estupendo Me ha gustado ¿Puedo levantarme por favor? Parece ser que he muerto ya, por fin ¿Me voy a levantar en cuanto se vaya o simplemente me he quedado ya traspuesto? Ah, pues sí Estupendo ¿Qué le habrá pasado a Rinoa? Anda, mira Qué movida hay en la luna ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo acercarme? Gracias ¿Cómo es posible que ignores a Rinoa ahora? Por mucho que esté pasando mierdas en la luna Un poco más en la secuestración de la enfermería del jardín Es un hervidor de monstruos Está a punto de empezar La lágrima de la luna Sí, así es Tenemos que detener a esta chica O si no Si lo que quieres es liberar a Adele Tendrás que salir al espacio El segundo bloqueo está en el nicho de Adele Qué tos No es que no me preocupe el señor este de aquí Pero es que me importa una puta mierda No te voy a mentir Voy a guardar Porque hay un factor importante ahora Que es lo de Que te van a dar tiempo para encontrar a Rinoa en el espacio Y como no la encuentres Pues game over Que por cierto Habían planeado los de Square Enix Hacer que Rinoa muriese en esta parte del juego Pero Sus consejeros le dijeron que no Porque ya lo habían hecho con Aerys en el 7 Y fue todo lo bonito y impactante que quieras Pero Oye, ¿por dónde coño salgo, tío? Yo entré por aquí Pero claro, por aquí no Será Tengo que ponerme un traje o algo aquí O tengo que hablar con alguien O era por arriba Hola Qué fuerza Increíble Increíble De pequeño no me gustaba nada esta parte Me agobiaba muchísimo Lo de Lo de Rinoa flotando en el espacio Lo de que prácticamente iba a morir Y te enseña En plan, mientras estaba buscando Te enseñan en cinemáticas De cómo se está quedando sin oxígeno Y mierdas Maravilloso Qué malo pasaba de pequeño Buah La gente que jugó a los fantasías de pequeño Tuvo que pasarlo mal Mira La luna Con Cuando Aerys muere Porque le pillas un cariño de la hostia Por eso de que es la más Maja del grupo También te digo Igual deberían haber hecho algo Para evitar eso Poca roles Alagares Interesante Sigo diciendo que para el 98 Estas cinemáticas estaban super guay Estoy Yo me acuerdo de verlo de pequeño Y flipé Yo cuando este juego salió Tenía cuatro años Realmente digo que no lo jugué hasta el 2001 Que lo compré Porque cuando Jugué el primero Fue a los Cinco años Jugué el nueve Y me costó terminar el CD1 un montón Y no tenía el CD2 Así que tuve que comprarlo mucho más adelante Toma Eso es una lágrima Porque ahí vamos Una avalanche de monstruos Seguro que se dirigen hacia el Tears Point de Star O sea que Lunatic Pandora se encuentra en Tears Point ¿Cómo es posible? ¿No habéis visto a una chica? Acabo de entrar en la sala de taquillas ¿Será esa que acaba de volar por ahí? ¿Y cuál es la sala de taquillas? ¿Dónde estaba? Es aquí Tiene pinta de que es aquí Toma No podemos permitir que salga Adiós Rinoa Necesito un traje espacial Toma Ahí A mí no me jodas Ahí dentro hay un cadáver Ese traje estaba muy chungo Rinoa ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Estáis jodidos La avalanche de monstruos Acerca al nicho de Adele Si sigue así Puede que el nicho de Adele Caiga cerca de Stark ¿Por qué pasan tantas cosas de golpe? ¿Se va a abrir la puerta En cuanto yo llegue allí? ¿Es automática? Es increíble Parece que alguien hubiera planeado todo esto He chocado contra la puerta Yo creo que he chocado contra la puerta Planeado Ahora que lo pienso Hola No puedo salir No ¿Qué hago? La bruja Artemisa ¿Alguno de vosotros sabe por dónde tengo que continuar ahora o tengo que dar la vuelta? No se puede salir por aquí Tendría que volver Vale, ya me lo dice él Gracias Muy amables Joder, me apetece un montón ponerle por 3 Pero como me crashé el juego Ahora me pego un tiro Ay, ojalá tuviese el Runaterra Me apetece un montón jugar Y se acaba mañana Y no me han dado una puta clave Soy un desgraciado Creo que tengo que ir a la sala de control ahora No podemos quedarnos Es peligroso Abandonemos la base Hay que salir de aquí A los módulos de aterrizaje Deprisa Yo me quedo hasta el final No se haga el héroe Y vamos Qué épico Lo hacen sonar todo ¿Qué hacéis? Lo secuestran Ey, tú, encárgate de proteger a Eleone Hasta luego Dejadme Eleone sigue aquí Hola Dios mío, la lágrima luna está a punto de caer Rinoa desaparecerá bajo la avalancha de monstruos ¿Qué le ha pasado a Rinoa? A ti que te parece No hay nada que hacer Se desactivará el bloqueo del nicho de Adele Cinemática otra vez Ay Se ha picado un oído Me duele el culo De estar sentado Joder ¿Cuánto tiempo llevo? Casi tres horas Dejo de escuchar esa música porque había tabulado No es extremadamente grande esa bruja Por cierto, reciclaré un montón de ideas del 7 para este Porque por ejemplo la Genova La que entre comillas Sephiroth llama madre Eso es un tipo A mí no me mientas Pero eso es un maromo También había venido el espacio y mierdas por el estilo No me extrañaría nada que hubieran querido hacer una continuación del 7 y se le salió otra cosa Y a partir de ahí ya pues Cada Final Fantasy es diferente Rinoa Venga, tenemos que evacuar la estación Aquí corremos peligro Seguidme Maldición Y Rinoa, tenemos que hacer algo Es cual, tendrías que proteger a Rinoa y no a mí En estos momentos Rinoa solo piensa en ti Te está llamando Por favor, llévame dentro de Rinoa El siguiente Deprisa No sé si puedo hacerlo No estoy segura Vámonos Uy, me cago en la puta Joder En toda esta parte Tenían aquí las cinemáticas Y ya tenemos que meterlas todas de golpe El bueno de Lunatic Pandora No me queda claro Si Lunatic Pandora es Una especie de magia De magia, sí De mecanismo antiguo O de qué va Hay muchas cosas de las que no me acuerdo Sobre todo ya a partir de este punto El disco uno, sí El disco uno me cago en Dios Si no, pero Anda que no habré jugado Ese idea Vamos Me estoy forrando a pasta ya Pim Leone, por favor Es la primera vez que me siento así en toda mi vida Tengo que hacer algo Llevame dentro de Rinoa Está bien No sé si funcionará Pero podemos probarlo si quieres Rápido Tenemos que irnos Pum Hombre Normalmente en este tipo de casos No deberían ponerse trajes de protección Por si acaso Sabes Por si acaso A tomar por culo A saber cuántos años llevaba esa base Ahí Igual las predicciones deberían haberle dicho De apartarla un poco Así Sabes la de Arla No soy yo Yo no soy ingeniero Pero Irvine Kineas Vuelve a la prisión Ah, está recordando No señorita Nos vamos a Deling Son órdenes de tu padre Primor Cuando Cuando les rescato de la prisión Ay ¿Qué haces? Volveremos a rescatar a los demás No te preocupes por ellos Seguro que no tendrán problemas para escapar ¿Cómo puedes saberlo? Ya me imagino a Skwal Quedándose allí para siempre Porque nadie le ha ordenado huir Porque nadie le ha ordenado huir Porque lo digo en interrogativa No podemos permitirlo Tenemos que volver Aunque sea por la fuerza Hay una puerta en el lateral ¿Me explicas por qué sales por arriba? Vino para adentro Perfecto ¡Ay, ay! Joder Está bien, está bien Vamos Qué dura es la vida del vaquero El anillo de Skwal No, no sé dónde lo habrá comprado Quiero tener uno igual Es tan chulo Es ese con la figura de un monstruo O algo así, ¿no? Sí, sí Si tanto te gusta Te haré uno igual Soy más hábil de lo que parezco ¿En serio? Qué bueno eres Vamos a pedirle a Skwal Que nos enseñe el anillo No, eso no ¿Por qué no? Porque me da vergüenza Por eso ¿Eh? De modo que tú ¿A ti qué te parece? No, no Te equivocas Estaba enchuchada con Seifer Pero oye En un momentico Se enchucha de Skwal No, Elione Me has enviado a un pasado demasiado lejano Lo siento Skwal Deja que pruebe otra vez Demasiado lejano Eso fue hace como dos días Este lugar Aquí sucedió aquello Aquí ve como Exacto La mierda esta ¿Cómo se llama esta? Artemisa Eso Lo está levantando mal Está mal hecho Está él por encima de ella Increíble Esa no es Rinoa Oh Seifer Fiel caballero La bruja vive Y quiere pedirte algo Artemisa La bruja del futuro Dentro de Rinoa ¿Habrá pasado de Edea A Rinoa? ¿Dónde está Rinoa? Busca el Lunatic Pandora Que yace en algún lugar Del fondo del mar Entonces la bruja te concederá Nuevos sueños que perseguir Rinoa ¿Dónde estás? Contéstame Tus deseos son órdenes para mí Artemisa Skwal Tengo miedo Rinoa Gritando ¿Quién anda ahí? Fuera Rinoa ¿El Leone? ¿Qué sucede? ¿Has descubierto que le ha pasado a Rinoa? ¿Has podido cambiar el pasado? ¿Qué? No ¿Qué podemos hacer? Nada Morirte Tienes la misma mirada Que cuando eras pequeño Le vemos ojos de perrito abandonado Pidiendo cariño No me acordaba de eso Esas son las palabras Que le dices a alguien Que le está pasando mal Exacto Lo importante es el presente Por fin lo entiendo Lo único que puedo hacer Es salvar a Rinoa ahora ¿Verdad? Sí Tranquilízala Sus oídos no te oirán Pero sí su corazón Probemos otra cosa Irás al pasado más cercano Al pasado más cercano Al presente Al presente Más cercano al futuro Me estás Grillando un poco la cabeza No te voy a mentir Mírala Que baja El sistema de apoyo vital Se agotará dentro de 15 segundos Se está quedando sin aire Podré vivir En un principio Lo acaba de enviar al futuro Como un par de minutejos ¿Cómo? Así a ojo Solo no puedo hacer nada Flotando a la deriva Sin ayuda Estoy perdida Sistema de apoyo vital En nivel crítico Saldré de esta Quiero vivir Podré O quizás sea Me recuerda al principio El Kingdom Hearts 1 El fin Con diálogos así Super despacios Despacios Lentos En la cinemática Sistema de apoyo vital Agotado Game over Adiós No hay nada que hacer Voy a Rinoa No Aguanta un poco más Me perderé en el espacio Rinoa No te des por vencida Rinoa Rinoa Siempre me han gustado mucho Las pelis de espacio Y gente perdida así Como la de Marte Como me gusta esa peli Mira que es lenta Joder Pero como la disfrute Y la he visto varias veces Hay una película así También futurista Que es de un robot Cuidando a una niña Está en Netflix Bastante guay Bastante lenta también Pobrecita A mí de pequeño Yo tendría que Ocho años A mí esto me agobiaba Tío Rinoa Recuerda Vaya si me agobiaba Re Recuerda Recuerda que Hasta luego La música tío La han cortado Significa que ha muerto Oli Podemos espabilar Es un momento muy dramático Y todo lo que quieras Pero Si no fuera un No sé El problema es que A Rinoa no le pillas Mucho cariño A lo largo de la historia Porque es muy pesada Y no hay Eventos que te hagan Pillarle cariño O sea Simplemente es ella Enchochada de Squally Punto Que sí Que era un poco animada Y todo lo que quieras Pero Poco profesional Muy infantil Esa es la palabra Que buscaba Clink El anillo de Squall Como le quedaba grande Se lo puso en el Cuechito Mira que hojazos Ah mira Se está llorando Eso sí que no me había fijado Cuando era pequeño ¿Ves? Interesante Sigo viva ¿Cuánto más Podré aguantar? ¿Cuánto más Podré aguantar? Es cual Que mierda Toma ¿Cómo sabía ella Que ese botón estaba ahí? Que épica Las lágrimas Que me muero Voy a buscar a Rinoa Dice Squall Al fin y al cabo Mi ayuda no ha sido necesaria Gracias Gracias a leones ¿Vas a salir ahora? ¿Estás chiflado o qué? Estúpido ¿Cómo piensas volver a entrar? Lo más probable es que se le acabe la reserva de oxígeno Y que mueran los dos Se llama amor Hijo de puta Pip 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 Weo Tú 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 Hombre No te voy a mentir Esperaba que fueras anclado Con un acuerdo o algo Pero no Tienes un minuto Para encontrarla Rinoa ¿Dónde estás? Mira, ¿ahora está ahí? ¿Dónde? Lo han puesto Bastante más fácil Que cuando yo Como yo lo recordaba ¿Eh? Debo ponerme justo Delante suyo Vas poco a poco Yo de pequeño recuerdo Que tardabas un poquito más En encontrarla Que aquí te la acaban de poner En la puta boca Estoy manteniendo pulsado ahí Abajo a la derecha Y sientes que avanza un poco Pero Tú imagínate de pequeño Te pones Te agobias Y dices tú Coño, no llego No llego Y además Te ponen el temporizador Ahí arriba Para que sientas ahí Toda la presión ¿Qué tiempos aquí es? Con el x3 Esto tiene que ser súper fácil Porque el tiempo No avanza más rápido Con el x3 Solamente avanzas tú Más rápido Que viene La tengo Tengo que estar aquí, ¿no? Así de enfrente Voy a ponerme un poco más Así Ahí Más o menos Estoy en el medio Estoy en el medio Aquí va Aquí viene ¿Qué viene? Buena postura para llegar No te voy a mentir Pues aquí en esta parte Querían hacerla morir Ella supone que iba a quedarse En el espacio Y no ibas a poder rescatarla Pero Decidieron cambiarlo Porque ya Lo de Aeris Había sido un poquito Hida de olla Es cual Gracias He oído tu voz No digas nada ¿Crees que nos salvaremos? Yo te salvaré Casi no nos queda combustible ¿Combustible o oxígeno? Y el oxígeno está prácticamente agotado Vale, las dos Si seguimos así Moriremos en el espacio Tengo que salvar a Rinoa Pero, ¿cómo? Miraos que monos Pum, nave espacial ¿De dónde ha salido? Nunca lo sabremos Creo que eso no te lo explican En ningún momento Rinoa, no te sueltes ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? ¿Puedo moverme? Star Ah, mira es de Star ¿En qué momento La mandaron al espacio? Nunca lo sabremos ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Hacia abajo? ¿Hacia la izquierda? No es que te expliquen muchas cosas Ah, vale Ya lo hacen yo solos Perfecto Toma Logro desbloqueado Laguna Moff Era necesaria esa postura Porque dudo mucho Que eso haya influido En su movimiento Increíble Aquí hay Como alienígenas Aquí puedes guardar la partida Allí va siendo grat No te va a mentir Imagínate que te crashea Todo esto ahora Me pego un tiro Me voy al yokalai Ya lo digo siempre Tienes puesta diablo Tienes puesta diablo Habilidades Arrebatarlo Tienes todo guay Ok Pip 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 Hay aire Menos mal Bien Vale Vale Es un buen momento Para parar el capítulo Un segundito De tener grabación Ahora pues Un beso Tienes puesta diablo